Juan Carlos Baca se encuentra en el mercado Mutualista, donde ya se estaría empezando a cerrar este mercado por la cuarentena. Juan Carlos Baca, con más detalles. Gracias, José Luis. En este centro de abasto, en realidad los comerciantes del interior del mismo están acatando la medida que ya han comenzado a cerrar. No entran ni salen, las personas están totalmente cerradas en este sector de verdura, también en el sector de carne, solamente algunos afuera que ya están comenzando a cerrar, pero las normativas se están cumpliendo para evitar la aglomeración de gente. Y recordemos que la apertura de los centros de abasto desde las 5 y 6 de la mañana a esta hora para poder dar cumplimiento y en horas de la tarde también con el tema del transporte, José Luis. La población está acatando todo lo que es la cuarentena. Vemos algunos puestos por ahí, Juan Carlos. ¿Hay gente? ¿Está acudiendo gente de repente a último momento para poder hacer las compras? En realidad sí, algunos, ¿no? Que están saliendo, están haciendo las compras acá afuera, están haciendo compras de verduras, alguna fruta, pero como usted lo puede ver acá en este espacio, ya está totalmente cubierto, está cerrado, no hay la atención y en minutos más hacen la limpieza ya para luego retirarse. Hace instantes también estuvo la policía por este lugar dando a conocer de que hay horario establecido para poder permanecer abierto y luego cerrar los puestos. Información importante, gracias Juan Carlos Baca desde el Mercado Mutualista en Santa Fe.